que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento algunos de mis productos de colección y vamos a revisar otro autito más y otro más de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de uno que es precisamente de este año 2020 y se trata en esta ocasión de el kia stanger gt versión hot wheels bueno aquí pueden ver este hermoso autito tal cual les dije este es un kia modelo stanger año 2019 versión gt y bueno bueno como todos sabemos kia junto a otra otra automotriz coreana llamada hyundai es es como sabemos es la es una de las dos filiales principales de de hyundai kia motors corporation y bueno como sabemos este auto se se lleva produciéndose desde el año 2017 su planta de asamblaje es wang wang yeon algo así porque si el el nombre de esa ciudad sur coreana es bastante difícil de pronunciar bueno bueno como sabemos este auto que posee tres posee cuatro motores posee tres de gasolina y uno petrolero y bueno existe uno de dos litros llamado teta 2 de gd y y este motor tiene y este motor tiene como potencia perdón se me cayó el auto espérenme bueno perdón se me había caído el auto bueno así bueno ahí mejor para que no se corra bueno podemos de hecho este auto tiene como potencia 255 hp y como y como torque y como torque 356 nm también existe otro llamado smart stream de 2,5 litros de gd y este tiene 304 hp y 422 nm también está el lambda 3,3 también de gd y que tiene 370 hp y 510 nm y también hay otra versión que este 373 hp con que bueno también tiene lo mismo el mismo torque que la otra versión también existe y en cuanto a la versión diésel bueno es es un r2 2,2 litros crdi que tiene 2,202 hp y 441 nm y todos van asociados a una caja de transmisión de 8 marchas automática bueno también además 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 hay un motor que y bueno y hay un motor de hecho que el lambda de gd y que es v6 de 3,3 litros que uno de los que acabo de mencionar tiene doble turbo cargador bueno eso es lo que yo sé en cuanto a datos técnicos acerca de este auto bueno bueno y como todos sabemos es el es el auto es el auto de por es el sedán deportivo de la compañía coreana kia motors bueno bueno acá podemos ver que el color que está presente en esta unidad es el color azul podemos ver que bueno tiene un techo panorámico también podemos ver que tiene unas tomas de aire en el capó podemos ver que tiene las luces los faros pintados podemos ver que encima del capó está el logotipo de la marca kia como sabe como yo ya le dije marca automotriz que la cual es filial principal de hyundai kia motors corporation al igual que la marca hyundai bueno podemos ver que están podemos ver ahí las 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 dos parrillas delanteras los toma de aire acá en los costados podemos ver que las llantas son en gris grafito como ver que las puertas están grabadas así como también las cerraduras bueno podemos ver que las ventanas tanto del parabrisas como de las laterales y la posterior y el posterior y la ventana posterior son transparentes algo así como transparentes más bien polarizadas bueno acá podemos ver que bueno podemos ver que están pintadas las luces posteriores podemos ver que está el logotipo del modelo el logotipo oficial del modelo en el en la matrícula y encima de la misma y bueno podemos ver que dice ahí podemos ver que dice unos datos que no alcanzó a leer no alcanzó a leer bien bueno también podemos ver las las salidas de escape que están grabadas que están grabadas el para choques y bueno todo lo que entienden de él y por supuesto ahí podemos ver el grabada la tapa de el tanque de combustible del tanque gasolina muy muy bonito el autito y bueno podemos ver que las las ruedas de mi auto pueden girar libremente como ustedes pueden apreciar pueden moverse libremente las ruedas de mi autito y bueno bueno recomendarlo se los recomiendo 100% a cada fanático de la marca hot wheels también a los fanáticos de los automóviles deportivos surcoreanos como por ejemplo así como este el kia steinger o puede ser también o el ki el por ejemplo uno de ellos y el hyundai veloster o el o cualquier otro auto deportivo de hyundai kia motors corporation bueno y este lo compré precisamente en el persa vio vio también y bueno y me costó también bien barato bien barato me costó no sé cuánto mil o dos mil si no si no me equivoco bueno pero eso fue lo que me costó bueno y ahora con esto cierro este vídeo review recuerden cuando estén viendo esto de comentar suscribirse dar me gusta activar las notificaciones y compartir cada vídeo review realizado por mí y ahora con esto me despido soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao chau